Se que no estuvo bien, no fue como ella se imaginó De pronto me acerqué, luego la besé y ella se alejó Y ella no comprende que yo soy el artista Que me llega el mensaje respondiéndome al insta Me dice eres un bellaquito más en mi lista Recuerda que en mi vida pasaste de turista Y así fue que te alejé Con mi estilo de vida fue que te dañé Y tú también me dañaste a mí Por eso fue que nunca yo confiaba en ti Y así fue que te alejé Yo te dañé, me dañaste a mí Por eso es que nunca yo confié en ti Y aún así te di calor, empapados de sudor Dos mentes, una meta en la cama, perder pudor Y perdimos el control de la situación Cuando vio mis historias en la habitación del motel Yo le dije que no estaba pa' ella Que yo estaba pa' todas sin mi vida de estrella No sé muy bien pa' abajo aunque me dejas de huella Que mi sueño empezó y no me quito por ella Sé que no estuvo bien, no fue como ella se imaginó De pronto me acerqué, luego la besé Y ella se alejó Y así fue que te alejé Con mi estilo de vida fue que te dañé Y tú también me dañaste a mí Por eso fue que nunca yo confié en ti Y así fue que te alejé Yo te dañé, me dañaste a mí Por eso es que nunca yo confié en ti Tienes que entender que no eres la única que me quiere Que escoge esta vida por llegar a otros niveles No, no te sorprendas si ves otra boca, baby No, yo también lo hizo, no se haga la loca Baby, el error lo cometimos los dos Mami, eso fue un pecado que nos castigue Dios Sé que no estuvo bien, no fue como ella se imaginó De pronto me acerqué, luego la besé Y ella se alejó